Alright mi people, I invite a la uno to step forward, let's make the change, hagamos el cambio, en vos confío Yo don't know San Andrés and Providence, daner dan dan, yes ah En vos confío, en vos confío, en vos confío Hay que hacer un cambio mi gente, queremos gente más tolerante Que antes de actuar pues piense, no es la violencia y que mal se siente Ver llorar a una madre, por la partida de un hijo inocente En tu mente siempre ten presente, que en tu casa no quieren dejar de verte Queremos gente que quiera soñar y progresar, que en malos caminos no quiera estar Gente que se dedique a trabajar y a amar, sin pensar en droga ni en robar Mi gente cambiemos por favor, para un futuro mucho mejor Lleno de esperanza y cero dolor, te digo de corazón Inayumi Chos Inayumi Chos Inayumi Chos I believe things can better but we have to change San Andrés, Ketlina and Providence, we have to try to good and rearrange We can keep on all time the same, yo confío en San Andrés, yo confío en mi gente Confío que podemos actuar diferente, yo confío en ti, yo confío en me Confío en que podemos vivir feliz, me trusty na mi people I believe in a Milan A thing like that, I feel we live like one Despidamos el miedo, respetemos la vida San Andrés es una isla bendecida Providence es una isla masca divina Ike de si de Santa Catalina Say no to Freddy's, just respect life Cause Allah we bless, so make we live nice Camina de traba hard to untos como uno Walk and work together as one Hang to yourself while you take it easy Live together like one Allah we San Andrés Providence with a one family Lord mi God, uno listen to me And make we take care of what da fi we Make we try unite En vos confío En vos confío En vos confío Tu lenguaje debe ser positivo No hables de violencia porque eso es negativo Nada ganamos siendo enemigos Que rico es cuando vivimos unidos Hope is the root of seven colors Esperanza es un camino de siete colores Queremos una isla con muchos soñadores En el futuro ser mucho mejores No mas muertes ni mas peleones No mas noticias que rompan corazones No hablar de violencia en los hogares Si tienes un conflicto con tu hermano Espero y lo perdones We tired of this situation No more war In a fi we look cool island We the one way We the God creation We no light No discriminating Hey Abracemos la vida Despiramos El miedo Dejamos la palabra Vivamos unidos Que estamos bendecidos Juntos crearemos un mejor destino Hay que hacer un cambio mi gente Queremos gente mas tolerante Que antes de actuar pues piense No la violencia y que mal se siente Ver llorar a una madre Por la partida de un hijo inocente En tu mente siempre ten presente Que en tu casa no quieren dejar de verte Se puede gozar sin temer Se puede vivir y confiar You can enjoy without fear You can live without fear You can live without fear Inayumi Chos Inayumi Chos Inayumi Chos Es correctísimo Y esa